Muchísimo a su compañero Espectacular el ritmo que llevan los dos pilotos Los dos pilotos de balazo Espectacular el ritmo que llevan Espectacular el ritmo que llevan No sé qué ha pasado señores Se ha bugueado esto No había el F5, no había cargado Ahora sí, ¿no? No creo que la red No lo pasa Entregó carácter ¿Pasará Tussain a su compañero? A este ritmo al final A este ritmo al final Tussain pasa a su compañero Ahora sí, ¿no? Sí Una señora y no sé qué pasa Se ha caído los servidores de Twitch O yo qué sé qué ha pasado Pero me ha puesto Se ha interrumpido la conexión con el servidor Tercera posición para Atanasio No, no, la red no se me cae La red no se me ha caído Pero no sé Ha sido con el servidor de Twitch O sea, ha sido algo ha pasado Se ha interrumpido la conexión con el servidor Y se ha detenido la guerra Así que no tengo ni idea Si se me caigo mejor de la sala A 40 minutos del final Sería una auténtica locura Sería una auténtica locura Pero Sí que es verdad Que la carrera se acabaría como está Si se me cayese La conexión Pasada más de la mitad de la carrera La carrera se quedaría como está Porque sería inviable Volver a rodar Poner a los pilotos en pista Con las diferencias palpables de tiempos Que hay entre ellos Y tampoco los puedes colocar Que se siguen sacando ese tiempo Sería muy difícil de asumir Con lo cual que yo creo que la decisión sería Que se quedan así las posiciones Porque supongo que alguna solución hay que dar Pero claro El trabajo de los pilotos Que van por ejemplo por delante Que le sacan por ejemplo Es que mira que Ana Ciudad Ahora tiene 16 segundos La diferencia respecto a Rubén Suérez Rubén Suérez 31 sobre Baymarco Baymarco 20 sobre Garak Y así Sería inviable Poder colocar a los pilotos Que salgan Salgan a la carrera Sacando exceso Sería muy difícil Que se podría hacer Sí Sí Poder se podría hacer Necesito una colaboración absoluta Por parte de Es muy difícil Estaba a la posición para dar Al recién salido de Boxes Habéis visto ahí como tenía Ese pequeño incidente Rompía la aerodinámica delantera Y la suspensión delantera izquierda Juan que también para en Boxes Séptima posición para Tony Seguido por Echo Seguido por Echo Echo muy certiva Tony recién salido de Boxes Tony recién salido de Boxes Y Echo a punto de parar Y Echo a punto de parar Una batalla perdida Por parte de Echo Y aquí tiene que hacer parada en Boxes nie Yo no quería empezar de Pero 'desa Entonces se retiran El campeonato Bueno Alguna Tadiría Que querría reiniciar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pah, ha sido darle otra vez al botón y... pah, ha vuelto todo, es un espectáculo... Anyways, ya me lo trago el culo... ...tiene un unicijo en pista...17 segundos y medio... tenemos a eco recién salido de boxes con puestos duro con puestos duro con el que el piloto ahí lo tenéis pues hay que para en boxes y atentos señores porque atanasio pasa a liberar la guerra atentos porque atanasio pasa a liberar la guerra ahí lo tenéis al piloto de aps a base de perseverancia de constancia de talento de firmeza y consigue colocarse por delante de tus años compuesto duro para juan atentos porque el piloto colombiano opta el compuesto duro el piloto de balazo opta el compuesto duro para estas últimas vueltas señores no sé si quedará una parada más no más uff 23 minutos con puestos duro para juan juan que viene dominando la guerrota quizá en su compañero que al final consiga dejarse por delante 2,4 segundos viene rodando rapidísimo intentando recortar tiempo respecto al tiempo de atanasio atanasio que sí que le consiguen recortar el tiempo de momento le consiguen recortar el tiempo veremos que estrategia sigue atanasio veremos si para en boxes ahora o si no ha vuelto más no creo que no lepa una vuelta más con el combustible que tiene así que la parada en boxes la tendrá que hacer y atanasio que ha usado el blando y el extra blando si no me equivoco o sea que también tendrá que colocar el duro así que atentos porque va a besar seguido ahí tienes la foto en soto con puestos blando quedan 32 minutos señores para que finalice esto dice a 35 minutos completar los 90 que dura la carrera durísimo espestasculoso tenis ha comenzado la cuarta posición señores por ahí detrás vienen los pilotos los grandes chispas veo que rota Baymarcos y Raúl Raúl y Baymarcos los dos pilotos muy cercanos los dos pilotos muy parejos creo que estos dos pilotos se conocen de algo creo que estos dos pilotos se conocen de algo aquí tenemos a los dos compañeros de DSR aquí un tren esquique dando ese rebufo Raúl muy cerca de Baymarcos lanza el paralelo le arrebata la posición a su compañero su compañero que le cede la plaza para que no haya ningún tipo de incidente y se pone delante se pone delante ahí lo tenéis el armosti que tiene que hacer una parada más temprana que Baymarcos en un caso de que la tuviesen que hacer Baymarcos es responsabilidad de bolsos también con puestos duro para las últimas vueltas también con puestos duro para las últimas vueltas otra posición para Toni quinta posición para Toni, perdonad quinta posición para Toni rodando en tierra de nadie casi quinta segmento de diferencia respecto a Rubén Soto que sigue echando tierra de por medio Atanasio para en boxes esta posición Luarmosti ahí lo tenéis esta posición Garak lo sigue Guille tanto porque están muy cerquitos estos pilotos Guille con un compuesto blando Guille con un compuesto blando y Garak con un compuesto duro Garak cuenta más rápido en la recta vamos a ver décima posición para Echo muy distanciado de Guille ahora mismo rodando en tierra de nadie pero Guille tendrá que hacer una parada yo creo que Echo quizás también tendrá que parar eh Echo también va a tener que parar un décima posición para para Toni para MSSV para el piloto David Jones 29,3 segundos de diferencia respecto a Echo y cerrando el parrillete tenemos a Rucaego a Rucaego de los Rucaegos señores que va a ser doblado por Luarmosti en la plaza para Lusain 3,2 segundos de diferencia respecto a su compañero Juan ante Jumbo que viene redondo rapidísimo ahora ante Jumbo que viene redondo rapidísimo ahora ante Jumbo que viene redondo rapidísimo ahora para sacar dos pilotos de balazo de momento dominando esta derrota Atanasio que se distancia se queda siete minutos y medio y también acaba colocando el compuesto duro también acaba colocando el compuesto duro depósito al máximo como veremos si a Juan y a Kusain introducirle el lugar lo suficiente como para poder acabar la derrota tenemos a Dara que cada vez pierde más pierde más distancia respecto a la posición de Juan así que veremos a ver porque de momento no va a haber el J por el Podín parece ser cuarta posición para Rubén Soto señores Rubén Soto que lo hizo muy bien fue una gran estrategia ahí lo tenéis la cuarta posición de momento bastante asegurada tenemos a Tony aquí al piloto de visiones de visiones allí rodando en tierra de nadie ahora mismo realmente ahora mismo ya está rodando en tierra de nadie 16 segundos por delante y 16 por detrás manteniendo las distancias de momento teniendo que mantener esta quinta posición porque de momento no está teniendo opciones para poder disputar la posición esta plaza para luar mosti sexta plaza para luar mosti señores ahí lo tenéis un desabate de buena acera intento que ha estado parado en boxes también no sé que me puede decir si hasta ahora ya se puede encender el ventilador otra vez sale caro pues la verdad es que me tengo idea creo que es a la una de momento sale caro en el momento eso es como como oro ahora mismo encender el ventilador es oro encender el ventilador ahora mismo es para gente tener billetes que no se nota que no tengo noventura de efecto se nota que tienen billetes yo no tengo mentira de efecto esa de mis caricatos Ahora es que no se me mata de forma más barata. Yo en verdad no me entero de esa cosa. No estoy echando muchas guerras de por medio respecto a su compañero Baymarcos, a pesar del desgaste inmenso que tiene, menudo espectáculo, menudo espectáculo Raúl, porque perfectamente podría haber sido un buen competidor para estar en las posiciones delanteras, eh. Cuando Google no sabe algo me lo pregunta a mí. Así que si algún día no te contestas Google, no te contestas. Séptima posición para Marcos, 2,8 segundos de diferencia. 2,8 segundos de diferencia. Tenemos a Daraque, tal octava posición, después del carrerón que estaba haciendo. Después del carrerón que estaba haciendo. Lleva rodando por los puestos de adelante, del quinto para adelante. Y aquí lo tenéis disputándose, esta octava posición con Guille. Disputándose la octava posición con Guille, que lo tiene muy cerquita, en zona de rebufo Guille, que le intentará lanzar el paralelo. En esta no va a ser posible, se tendría que esperar a la siguiente recta. Nada, que se está quitando la penalización. Atención, atentos porque van a aparecer pegados. Miren uno que se pone bastante bien de aquí, eh. Esta es la madre, animando a los suyos, las noches de la madre. Si no les perdonáis que se haya caído de la retransmisión, yo no me he tomado nada, eh. O sea, culpa mía no ha sido, que yo no voy a tomar nada. Atentos, Guille, que le lanzar para él a Darac. Atentos, Guille, que le lanzar para él a Darac. Van los dos pilotos. Van los dos pilotos muy pegados, muy juntos. Darac, que de momento no tiene más plaza, pero Guille cubre el interior. Deberíamos saber. Darac que viene. Guille también. Darac que se queda por delante, Darac que se queda por delante. Y Guille no consigue arrebatarle la plaza. Guille no consigue arrebatarle la plaza. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Por aquí, por allá. Veremos a ver, Guille, que le quiere lanzar el lacito. Le quiere lanzar el lacito. De momento no es posible. De momento no es posible. Siguen los dos pilotos. Siguen los dos pilotos. Guille que vuelve a intentarlo. Guille que vuelve a intentarlo ese lacito. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí, señores. Espectacular. Espectacular, Guille. Darac que le aguantó muchísimo. Guille que intentó dos veces el lacito. Que no aún no fue posible. Esta primera no fue posible. Pero aquí vino a matar. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahora sí. Dicen ahora sí. Sigue pasar en la posición. Consigue arrebatarle la plaza de Darac. En cada posición para Guille. 20 segundos de diferencia. Repetar la posición de Luar Monster. Luar Monster que para en boxes. Dice que lo que quiere es intentar recortar todo lo posible. Recortar todo lo posible para intentar pasar a Luar Monster en su parada. Ahí lo tenéis. Suba a la séptima posición. Suba a la séptima posición. Ahora sí también para. Ahora sí también para. Espectacular, espectacular. Guille ahí luchando. Dándolo todo. Para estar con las posiciones. Para avanzar todo lo que pueda. Ahí lo tenéis. Décima posición para Echo. La décima posición es para Echo, señores. También jugando muy rápido. Intentando recortar con los pilotos que acaban de parar en boxes. Se lo ha con el compuesto duro. En el puesto cual le quedan aún muchas vueltas. Le quedan aún muchas vueltas. Luar Monster que ya sale de boxe. Aquí empieza a Echo. Echo que ya entra en la recta. No va a conseguir arrebatar la plaza Luar Monster. Luar Monster ya sale. Está rodando en pista. Luar Monster que ya empieza a rodar en pista. Señores, ahí lo tenéis. Nueva posición para Echo. Echo que queda la novena plaza. Consigue arrebatar la posición a Darax. Darax que se le puso la cuesta arriba después de los incidentes que tuvo. Con la gran hazaña que estaba logrando. Ahí lo tenéis al piloto de APS. Sale de boxes con puestos medir. Intentar enmendar. Intentar enmendar. Sabiendo que Echo tiene un puestos bastante más desgastado. Que él le tendrá que hacer parada en boxes. Y tendrá que hacer parada en boxes. La décima posición es para MSSV. La undécima posición es para MSSV. Que ya la carrera se le puso cuesta arriba. Ya no va a tener ninguna opción. Ahí lo tenéis. Al igual que Ruca Ego. Cerrando este parrieta. Aquí tenéis a los dos pilotos dándolo todo. Porque a veces se gana y a veces se aprende, señores. Y aquí venimos a disfrutar. Y aquí venimos a disfrutar, señores. Lo tenéis. Primera plaza. Sigue Juan. Juan que no se va a arrebatar la posición de su compañero. Duzain. Ay, saltan chispas. Qué derrota. Vamos, Juan y Duzain. Grande y Ana. Me va pegando a lo suyo. Buenas noches. Tú si quieres un grande. Vamos, Dred. Cachito está perdonado, pero no. Qué buena. Cómo lo buscaban enseguida. No sé, los dos. Espectacular. Y espectacular. Y verás. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, Juanito. Bienvenido a tu casa, papá. Bienvenido a tu casa, papá. Que Satanás, en la tercera posición, bastante alejado de Tuzain y de Juan. Bastante alejado de Tuzain y de Juan. Veinte minutos y medio para que finalice esto. Veinte minutos y medio para que finalice esto, señores. Espectacular. Espectacular. Vamos aquí, nada más y nada menos que una hora y diez minutos disfrutando de derrotas. Disfrutando de derrotas. Y atento Rubén Soto porque sí. Atento Rubén Soto porque Rubén Soto viene con todo. Rubén Soto viene con todo. Y quiere dar caso a Canasio. Rubén Soto que está dando un espectáculo sin igual, señores. Rubén Soto que ya lo venía diciendo anteriormente. Que ojito con la firmeza y la estrategia de Rubén Soto porque está siendo bárbaro. Está siendo un espectáculo. Está siendo durísimo. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Durísimamente se coloca. No empezó la posición y de momento se sube al podio. Ahí lo tenéis. Y consigue levantar la posición a Canasio. Empieza Cancierra de por medio. Empieza Cancierrecita de por medio. Dicen ojito la remontada de Rubén dando espectáculo. Flipa. Edamodred flipa. 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 Cuarta posición para Canasio. Perdiendo, perdiendo Gat con Rubén Soto. Rubén Soto con esta tercera posición. Que no va a querer soltar por nada del mundo. Que no va a querer soltar por nada del mundo. Quinta posición para Tony. Ya rodando en tierra de nadie. Rodando en tierra de nadie. Tendrá que hacer parada en boxes. Va y Marcos que va a sexto. Dieciocho minutos y cuarenta segundos para que finalice esto, señores. Son la una. Prácticamente menos cinco de la madrugada. Y seguimos disfrutando de las guerrotas. Y seguimos disfrutando de las guerrotas, señores. Sigue Baymart rodando en pista. aunque ya para en boxe señores el piloto de balanzo que ya para en boxe no quieren verlo no quieren verlo de caso segunda posición es una posición para el cuarta posición para él ganas yo que soy de terceros rubén soto que tendrá que hacer parada en boxes que se une a la sala y punto de lo que hay la verdad sigue tu sign señores de momento aguanta para nuestra vuelta la vuelta anterior para su compañero que pueden parar los pilotos los dos compañeros no pueden parar en la misma vuelta y tiempo josu hasta ha disculpado sin querer lo siento no pasa absolutamente nada va 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 y atentos señores 15 minutos 50 segundos para que finalice esta ultra guerrota esta ultra guerrota la cual están dominando los pilotos de balazo ahora mismo rubén soto en la segunda plaza con parada directa en boxes con parada directa en boxes perseguido por atanasio a 7 con 7 segundos de diferencia lo cual le otorgará el cárcel desde esa segunda plaza cuarta posición para juan me perdonamos josu todos somos josu todos somos josu todos somos josu todos somos josu te queremos josu me perdonamos si bien juan de 16,3 segundos de diferencia atentos porque tu soy para un boxe de rubén soto también y atanasio que no va a parar eh atanasio que no va a parar compuesto duro un poquito menos de medio depósito pero tenés no para no se para de momento dice atanasio no se para de momento dice atanasio y quiere empezar a echar tierra de por medio veremos a ver que goma veremos a ver que compuesto colocan los pilotos que se encuentran por el duro ahí tenemos a juan sobre una posición bastante distanciado de atanasio bastante distanciado de atanasio 16,2 segundos atentos atanasio porque es que menudo estrategia el piloto de aps menudo estrategia el piloto de aps señores segunda posición para juan intentando recortar tiempo respecto a la posición de atanasio intentando tiempo respecto a la posición de atanasio 15,9 segundos de diferencia a la posición que sea en 2,9 segundos no sólo queremos vivirla también queremos participar de esta magnífica derrota cachito dale duro luguita dale duro papá atento rubén soto porque coloca compuesto estrablando a falta de 13 minutos y medio compuesto estrablando para finalizar la carrera y atentos porque se va a empezar a anotar se va a empezar a anotar ahí lo tenéis como empieza a bajar ese tiempo atentos a rubén soto eh atentos a rubén soto señores yo no digo nada y lo digo todo queda mucho tiempo por delante y ese compuesto lo puedo beneficiar mucho sabiendo que los clubes que tienen por delante van rodando con duros y atentos penalizacion el copón para juan eh dos segundos y medio de penalizacion ahí se la empieza a quitar se la empieza a quitar y su compañero que se empareja con él su compañero que se empareja con él señores empiezan a haber emparejamientos empiezan a haber emparejamientos empiezan a haber emparejamientos atentos porque atanasio sigue manteniendo la distancia atanasio que sigue manteniendo la distancia para mantener esta primera posición como el solo cuarto con el que sigue el quinto con esta quinta posición más que dominada más que dominada 24 segundos y medio por delante y 34 35 por detrás y sigue echando tierra de por medio también con puestos hablando para estas vueltas finales llevamos 25 vueltas ya hemos completado una hora y prácticamente 20 minutos de esta guerrota señores 18 para ser exactos que eran 12 se está por su tiempo a Luar Mosti se está por su tiempo a Luar Mosti su compañero que lo persigue que el compuesto está hablando Valmarcos al igual que Luar Mosti señores eh los dos pilotos con el mismo compuesto ahí tenéis a los dos pilotos de DSR ahí tenéis a los dos pilotos de DSR de bastante cerquita voy a pilotazos todos a mi falta de 10 minutos ya me había un video sacardo de un nubo 2 de mueva Se ve lo que no, déjame que es un pelotazo La otra posición, Darak Que tiene una pequeña penalización Yo soy el Guille, Darak que volvió a arrebatar a la posición a Guille Pero atentos porque Guille va rodando con compuestos extrablando Compuestos extrablando A falta de 11 minutos para que finalice esto A falta de 11 minutos para que finalice esto Vamos a volver a ver Salseito Vamos a volver a ver Salseito, tiene pinta Guille que viene recortando, le viene recortando el tiempo Guille bastante rápido Bastante considerablemente Pero tenéis, veremos si consigue darle caza La décima posición es para Echo Que sigue también rodando en tierra de nadie Décima posición para él Pelotazo de O.V.R Décima posición para MSSV Y lo tenéis, alquiler de O.V.R Bastante alejado Hoy le tocó aprender Se gana a veces se aprende Igual que Rucaego Al igual que Rucaego Aquí lo tenemos cerrando esta parrillota La primera plaza sigue a Atanasio Juan que ya la ha conseguido recortar Siete segundos a Atanasio Juan que ya la ha conseguido recortar Siete segundos a Atanasio Se dice rápido Son muchos Se dice rápido Pero son muchos Son muchísimos Preparad bocadillos a estos pilotos Que van a bajarse de los monoplazas caninos Madre mía Más de una habrá perdido hasta peso Más de una habrá perdido hasta peso Nueve minutos y veinte segundos Señores Para que finalice esto Es poca broma Poca broma señores Se aproxima el final Se aproxima el final de esta carrera Quedarán Tres, tres, tres Tres vueltas Quedarán unas tres vueltas Señores Incluso para alguno de los pilotos Quizás se convierte en dos vueltas Y la primera posición La sigue ocupando Atanasio La primera posición La sigue ocupando Atanasio Veremos a ver por qué No sé si Atanasio le va a dar El combustible para Para poder finalizar Estará jugando con el Con los mapas Estará jugando con el mapa De combustible seguramente Porque es que Juan le viene recortando El tiempo muy rápido Ya se encuentran En solo seis segundos He intentado recortar Esos diez segundos Los pilotos de balazo Porque vienen los dos No es que venga uno Venga el otro Es que vienen los dos Y Atanasio que lo sabe Atanasio intentando Mantener esa primera plaza Aunque quedan ocho minutos Aunque quedan ocho minutos Los cuales Les va a tener Que Les va a tocar Subar a Atanasio Los cuales Les va a tocar Subar a Atanasio Veremos cuánto tiempo Logra Atanasio aguantar Esta primera plaza Sigue los dos pilotos De balazo Que son sus actuales Perseguidores Y Rubén Soto En esta cuarta plaza Que sigue en ese compuesto Estrablando y recortando Tiempo a Tussain Que también está recortando Muchísimo tiempo 5,2 segundos De diferencia Y sigue recortando Y sigue recortando Así que atento Así que atento Porque es que puede pasar Cualquier cosa Rubén Soto viene volando Atento porque es que Rubén Soto se podría subir Al podio Podría ser otro candidato Perfecto al podio Atanasio corre Que te balacean Ojo que llega Rubén Si, si Atento porque es que Rubén va volando 4,4 segundos Ya 4,4 segundos Y va habiendo luz Al final Y va habiendo luz Al final del camino Se aproxima el final Señores 6 minutos 40 segundos 6 minutos 40 segundos Espectáculo Un estado puro Atentos penalización Para Atanasio Le arrebatan ya la posición Le arrebatan la posición Y atentos Rubén Soto Porque es que está encima De Atanasio Y Atanasio sigue penalizado Y Atanasio sigue penalizado Atentos porque Rubén Soto Lo quiere bajar del podio Atentos porque Rubén Soto Uh, que ha pasado con Rubén Soto Uh, que mala suerte Para Rubén Soto Para Rubén Soto Señores Que ya tenía Atanasio ahí Atanasio que para en boxes ya Atanasio que ya hace su parada En boxes Parece que ha tenido algún tipo de incidente Atanasio, ¿no? Pues para repostar Pues para repostar Porque está viendo que no llega Hace parada repostar Porque está viendo Que no llega Señores ¿Qué os parece? ¿Creéis que tendría que haber parado antes? Qué mala suerte Juan y Tussain Que de momento Los pilotos de balazo Vuelven a empezar A dominar esta derrota Vuelven a empezar A dominar esta derrota Y atentos Tony Atentos Tony Porque consigue pasar a Atanasio Y atentos Tony Porque consigue pasar a Atanasio Atentos porque El piloto David Jones Se podría alzar Con esa cuarta posición Por sorpresa Veremos a ver Porque Atanasio Recién salido de boxes A cuatro segundos de diferencia Cuatro segundos de diferencia Pero con compuesto duro Pero con el compuesto duro Así que veremos a ver Porque son cuatro minutos En resumen Quedan dos vueltas Y veremos a ver Porque es que puede pasar Cualquier cosa Puede pasar absolutamente Cualquier cosa Uy Atentos a Atanasio Que le baila un poquito El coche Tony que también Lo seguirá aprovechando Espectacular señores Espectacular Señores En la red Dejadme un follow Por ahí En la red Que ustedes Nuestra red social Favorita Siempre agradecido Ahí veis A cerrar la red Que ven Soto Ahí lo tenéis Y Tussain Y Juan Y Tussain Que siguen Dominando esta derrota Señores Tres minutos Tres minutos Ya nos ha traído Unas carreras De infarto Unas derrotas Frenéticas Y atentos Que les sabrán Que les sabrán Muy bien Ya que En la anterior carrera No pudo correr Por problemas Del gran buguismo Que ya sabéis Como es este juego Que alguien en este juego Corre si quiere Si quiere el propio juego No si quieres tú Que si quiere el juego Y aquí lo tenéis Un pilotazo Que ya puede correr Y aquí lo tenéis Y Tony Que sigue en la cuarta posición Y atentos Al piloto de visiones Señores Porque Se podría agenciar Esta cuarta plaza Que prácticamente Ya la tiene hecha Que prácticamente Ya la tiene hecha Falta de un minuto Y veinte segundos En lo que se resume Que esta es la última vuelta Señores Que estamos dentro De la última vuelta Ya Que ya no hay Marcha atrás Que esto va a finalizar Que esto Va a finalizar Señores Luar Mosti Que también se va A adentrar En esa última vuelta También se va a entrar En esa última vuelta Una penarrer de cálculo Mal sitio Para apurar El final La verdad que sí Este campeonato Ha estado muy 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 bien Muy bien Preparado Muy bien hecho Todo Muy bien organizado Todas las estrategias El coche Los circuitos A mí me ha gustado Muchísimo La composición De este campeonato Octava posición Para Guille Dos décimas De penalización Que se consigue quitar Que se consigue quitar Y atentos a Darac Porque incluso cayó La décima plaza Novena posición Para Echo La novena posición Es para Echo Señores Ahí lo tenéis Bastante alejado De Guille Décima posición Para Darac Ahora mismo Ya rodando En tierra de nadie Se le complicó Muchísimo La carrera Cuatro minutos Cuarenta y siete Ha tardado En darle la vuelta Veintisiete Ha tenido que tener Un incidente Bastante grave Un décima plaza Para MSSV A buce segundos De Darac Y cerrando el parrillote Rucaego Y nos vamos Parribita Y acompañamos a Juan Señores Porque se va a proclamar Campeón De esta guerrota Ahí lo tenéis Pasa la última chicane Señores Pasa la última chicane Y ahí tenéis a Juan Y ahí tenéis a Juan Victoria 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 Para el piloto de balazo Y atentos Porque espera Su compañero Atentos Porque espera Su compañero Y pasan los dos juntos Y atentos Rubensoto Que pasa muy cerca Y novena posición Para Echo Y tendrá posición Para Rubensoto Que completa el podio Que completa el podio Señores Ahí tenéis a Toni Que va a quedar cuarto Parece ser Que parece ser Que se va a estar Con la cuarta posición ¿Quién más va a pasar por meta Ahora mismo? A ver Me aclaro yo Ahí tenéis a Darac Décima posición Para Darac Señores Un décima posición Que va a ser Para MSSV Ahí lo tenéis El piloto de visiones Y atentos a Toni Cuarta posición Para Toni Señores Trabajadísima Quinta posición Para Tanas Y ahí lo tenéis El pilotazo de APS Que saluda Celebra Celebra Saluda 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 Celebra Celebra Señores Esta posición Que va a ser Para Luar Mosti Que aún le queda Bastante para llegar Hay alguien más Que tiene que pasar por meta Aquí está Y Rucaego Señores Cerrando este parrillote Cerrando este parrillote Rucaego Nos vamos con los pilotos Que aún nos quedan en pista Luar Mosti Va a ser el siguiente En completar Luar Mosti Va a ser el siguiente En completar Señores Lo tenéis con el coach Mirad las gomas Cómo las lleva Lleva el desgaste De los neumáticos A otro nivel Ya Menuda manera De aguantar Unas gomas Espectacular Espectacular Raúl Y ahí lo tenéis Enmendando Enmendando Y sembrando Y ahí lo tenéis Celebra 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 Y pasa por metas Esta plaza Para Luar Mosti Para el pilotazo de SR Atentos a Paimarcos Atentos a Paimarcos Señores Que también pasa por meta El pilotazo de SR Y entra derrapando Y entra derrapando Trompito para él Ahí lo tenéis Y dice Yo paso Yo entro De culo Y ahí lo tenéis Señores Espectacular Va a ir Marcos Esta posición Que va a ser para Guille Que nos ofreció Muy buenas guerrotas Este piloto También octava Plaza para él Y lo tenéis Saludando a cámara Y celebrando Que a veces se gana A veces se aprende Pero todo se celebra Señores Espectacular Y victoria 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 Para Juan Señores Victoria Para el pilotazo Colombiano De palacio Motor Sport Que se alza Con esta carrera Segunda posición Para Toussaint Los dos compañeros De equipo Que se alzaron Con la Se alzaron Con la victoria Primero y segundo Los dos Lo cual les va a otorgar Muchísimos puntos En este campeonato Recordaros que es un campeonato Por escuderías Tercera posición A la que subió Rubén Soto Rubén Soto Que fue muy perseverante Y Toni Que al final Por sorpresa Se consigue alzar Con esa cuarta posición A ver Antes de que se me olvide Señores Están poniendo Panechando 90 minutos Es una barbaridad Ya veo si es una auténtica burrada 90 minutos Y antes de que se me olvide Señores Repetición Guardar repetición Compartir Malé Voy a compartir esto Pues sí señores, gran guerrota Gran carrera Circuitazo de Le Mans En este circuitazo de Le Mans Estoy compartiendo, estoy compartiendo la sala, Luquita O sea, estoy compartiendo la repetición de la carrera Me estoy por recordármelo, mi brother Voy a recordaros a todos mis tetes que tenéis sorteitos Recordad que hay sorteitos señores Que estamos sorteando la taza Para que os toméis los cafelitos Y la alfombrilla de PC Oficial Con riquitos de V Para todos los seguidores Las únicas bases del concurso son Seguir el canal de Twitch Que ya lo hacéis Y la cuenta de Instagram o de Twitter La que queráis, la que más os guste Si le dais a las 2, pues a las 2 Que la me diga Que la me diga Si es una taza de buen rollito Nosotros ya hicimos un unboxing Del merchandising que nos envió Vinil gas Si, si Por ahí está el directo de todo lo que nos ha enviado Mascarilla, buen rollito TV Y a la venta señores también Si nos tocan el sorteo Y queréis algún producto Súper económico de precio En la web De vinilgas.bizcartel.com Y con el código buen rollito TV 10% de descuento Si, la verdad que si De que son muy buenos Son muy muy buenos Trabajan muy muy bien Y la calidad de las cosas La mascarilla, la alfombrilla Que me han enviado Es que todo tiene una calidad Espectacular Espectacular Os lo digo en serio Me estáis diciendo en serio Que está empezando de nuevo esto Ahora que está pasando Hostia puta Madre que parió Al final va a durar más La carga de la carrera Que toda la carrera Pues si, si, si señores De que sigues por ahí Entonces que te molan Y están de barbates Si mola el GTA roleplay señores No le caña ya al YouTube Soy el Nathan de probate Picha El próximo gran mood El turismo lo saca Bookisoft Es bueno, es bueno La verdad que si Yo creo que esta Está gracioso No soy un artista En controlar las cosas Porque el otro día Me acuerdo Bueno el otro día Que hace un montón En verdad No juego Pero me acuerdo Un día que me mataron O algo Y me vinieron a buscar Del hospital Y yo tenía que hacer Unas cosas Que yo no sabía Que cosas eran Las que tenía que hacer Cosas extrañas El chaval fue muy buena gente Y me estuvo explicando Pero si, si Yo eso de interactuar Con la peña Y todo eso Flipar Es una máquina Cuando me fui a echar El currículum Ahí a Me fui a echar El currículum Al concesionario Y al día que no Que eso se hace Por el discón No se que No, yo quiero echar El currículum Un tío Hostia Y de que hay un momento Buah Pues cuando llegues Al momento De que Me pasó una paranoia Tío Me pasó una paranoia No sé en qué capítulo Es ni nada Pero me pasó Una paranoia Que flipa Yo conocí a un chaval Que trabajaba en el hospital Lo conocí en el taller Que se fue a tunear el coche Pero cállate Que no Lo conozco ahí Que se está tuneando el coche Coge tunear el coche Y cuando le dice Lo que tiene que pagar Le dice que no Que no tiene dinero Le dice Al mecánico Bueno Yo flipado Y empiezo a decirle Que Que su jefe Le tiene que hacer un descuento Porque él es Él es Él es del hospital Y no sé qué Pues es más Es más para adelante Creo Es más para adelante Porque lo que me pasó Es esto Que Yo ya tenía móvito Pues nos vamos De tunear el coche Y eso Nos vamos para la playa Y justo Nos vamos a bajar del coche Y me atracan Oye Esto se habrá compartido Ya O es que lo estoy compartiendo Dos veces Me voy a hacer una fotillo A esto Por si lo necesita Lespi Pues bueno Pues coge Al final me dan tantas ganas De verlo Es que flipa Kurti Es que te lo juro Que flipa Es que es como Yo que sé Yo Yo todo ese rollo Lo veo como una Como una serie O algo Y encima Yo es que soy un cipollo Te lo juro Yo solo hago comedia Ahí Es un espectáculo Es un espectáculo En verdad Pues bueno Lo que te decía Deka Nos vamos a bajar del coche Y nos atracan Una banda Nos atracan Una banda Que manda amarillo Pues coge notas Pues nos atracan Bueno al primero atracan A mi colega ¿Sabes? Y a mi me dice Bájate del coche No sé qué Yo me hago el long Y no le contesto Y me dice Oye que me contestes Que sé que está ahí Sentado Y al final me tengo que bajar Porque nota me está apuntando Con las pipas ¿Sabes? Me va a matar Pues me bajo del coche No sé qué Y en notas me roba todo Me roba el móvil Me roba las cosas ¿Sabes lo que te digo? Pues justo me roba las cosas Hermano Y aparece la banda rival Que eran rojos Creo Aparecen los rojos Y se cargan a todos los amarillos Buah yo flipaba Yo por ahí escondido Detrás del coche El otro diciéndome Escóndete escóndete Que se me han matado Pues llegan los rojos Y se cargan a los notas A todos los notas A los que me habían robado el móvil Pues cállate Me acerco yo A la banda esa de rojos Bueno Y mientras los están matando Yo liándola Vamos rojos No sé qué Soy lo bueno Pues solo soy una máquina Bueno liando una que flipa Ahí Que los notas me acuerdo Que me mandaban a la calle Me están diciendo Cállate ya tío Cállate ya Me dicen los notas Me liándola todo el rato Y le digo Pisa hermano Tú me puedes devolver el móvil Hermano Me lo ha robado este de amarillo Hermano Tú me lo puedes devolver a mi el móvil Pues coge nota Y me dice Sí, sí, no te preocupes No sé qué Pero cállate ya No seas pesado Pues coge nota Y me devuelve mi móvil Y me regala el móvil Del que me había robado mi móvil O sea un espectáculo Un putísimo espectáculo Y yo flipaba Y digo Pero que no puede ser Lo que está pasando aquí O sea una paranoia Una paranoia Que flipas Una paranoia Que flipas Pero sí, sí Exagerado Exagerado Y todo eso Y yo Liándola Liándola Los de la mafia Al final te mato a ti Guay yo me he pegado Un pantón de reír Que es mortal Menos mal que ahí tengo activado Una cosa Que yo le tengo que dar El botón para hablar Porque guay Tío hay muchos momentos Que tengo que parar Solo para reírme Porque no puedo seguir Porque no puedo seguir Si no hay un día Que nos vamos Nos vamos a la discoteca Estamos por ahí Por la discoteca Bueno Mil historias Mil historias Después el bar Hay bares No sé qué Y en un servidor Y vamos a comprar el móvil Y va a Vodafone O si no Que le pasa a mi colega Que fue a comprar el móvil Nomás que sale de la tienda El móvil Le roban En la puerta De la tienda Los móviles Le roban El roleplay Es una pasada Me han invitado A un servidor De esos que son De whitelist De esos que tienes Que hacer el examen Para que te detectes Pero a mi no me hacen El examen Lo que pasa Que hay muy poca gente A mi me gusta Que haya mucha gente Gente por todos lados Para interactuar Para hacer más cositas ¿Sabes? Que es lo suyo Pero si, si La verdad que Que mola mucho Si, el roleplay Solo se en PC El roleplay Solo se en PC Pues si, si Mírate la serie Hermano Que esta guapa Y le seguiré dando Porque encima Es algo que gusta Y si te fijas Bueno yo el youtuber No lo uso para nada Solo subo La retransmisión En disferio Por si aquí Las quieres volver a ver Hay uno de los capítulos Del GTA roleplay Aparte del que es GTA roleplay en si Es lo que Lo que más ve la gente Lo que más visualizaciones tiene O sea supongo que Es la gente que no sigue el canal Ni cosas de esas Lo que más ven es eso En el Youtube Parece que mola Le seguiré dando caña Y encima hago un papel gracioso Hago un papel gracioso Así que si que si Bueno mi yendix Me voy a despedir Mis niños Y mis niñas Como siempre Millones de gracias Por estar ahí Por vernos Por compartir Por seguirnos Por suscribiros Por las donaciones Por todo lo que hacéis Por quemar el chat Si no fuese por ustedes Mi yendix No estaríamos aquí Que lo sepáis Así que sin más Me despido Y os deseo Una feliz noche Os deseo Una feliz noche Y que soñéis Con los angelitos De mañana Mi yendix Durísimo No se ha guardado La red B No me diga eso Como lo sabes Si le he dado yo Tú eso lo puedes ver De alguna manera Mira Tete Mira el whatsapp Pues menos Mua que me tiene ahí Vale Vale vos paro el directo Y la subo Y me dices Por el whatsapp Tete Buenas noches Millán Digo quiero Yo leo Yo leo Gracias.